¡Suscríbete al canal! No creo que pueda hacerlo entero A ver, voy muy fuerte, pero para estos enemigos Si me salen bosses Si más adelante hay bosses En plan el limo, el esqueleto, todo eso Está montón, eh O sea, tendremos que volver a salir y volver a rushear daño Pero un montón Para poder hacerlo, eh O sea, hasta el punto de que tenga que guanchotear a los bosses Para poder pasármelo Que ahora mismo estoy fuerte, eh Tengo 50 de daño, que lo he visto antes en las herramientas 50 de daño, eh Empezamos el juego con 1 o 2 Creo que empiezas con 2 de daño En el pico Tengo 50, chaval Cada punto que le das a daño creo que te sube 1 Es que Voy volando, eh, con la bala de hielo Lo más fuerte creo que es la roja Hasta la de las explosiones creo que es más poderosa Así que es más ruidosa, tío Es más ruidosa, un poco coñazo, eh Creo que hasta hace más daño Creo Joder Ah, pero no me hace falta la de fuego ahora, eh Con la de hielo por ahora voy Voy sobrado A ver, voy por la mitad Porque creo que son 30 pisos, ¿no? ¿Me habéis dicho? Creo que son 30 pisos Y voy sobrado No sé yo Ay, que nos depara al final Buacho Que satisfactorio, ¿no? Farmear así No nos queda mucho del juego Simplemente nos queda esto y ya Bueno, me tendría que terminar todas las herramientas Al último nivel Las herramientas al último nivel Y en principio ya No, no hay más 4 de 5 ¿Qué es este bicho? Ah Este era el boss de hielo, creo Este era el boss de hielo No, no me congeles Pesado Que hay varios, eh Menos muy feo, menos muy feo, menos muy feo Aguanta bien, eh Voy a dar con las de fuego Espérate Vamos a curarnos Voy a ponerme la poción de rayos Vale, muertos Qué pesado Es que es muy pesado Porque te congela todo el rato, tío Qué pesado es Vale, ya está Vuelvo a mi varita de hielo Bueno, todavía me quedo un minuto y pico ¿Sabes? Ay, que no uso el dash nunca, tío Os lo juro No me acuerdo del puñetero dash O sea, llevo todas las series sin usar el dash Quita, bobo Voy en morfing O sea, pero en verdad aquí... Cuidado, eh Estos de hielo es que son muy pesados, tío Porque te paran en seco Me hacen daño, eh Realmente Pesados, tío Prefiero mi vara de hielo, creo Llamadme loco Pero creo que prefiero mi vara de hielo Es más cómoda No sé Es más rápida A ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que palmo, eh Cuidado que palmamos Hostia, cuántas gemas No están los enemigos que quedan ¿Qué? Vale Vale, buena Cofre Vale, piso 16, ¿no? Nada, no creo Me falta daño, eh Yo creo que nos falta daño Para limpiarlo bien Me falta el doble de daño Yo creo Tío, ojalá hubiera inmunidad al hielo Coño Nah, no falta daño, gente No falta daño A ver, podría sermelo Pero es un poco pesado, ¿no? Faltando daño y tal Me lo puedo llegar a hacer Hasta el piso 20, yo creo Vale Porque mira Minuto 20 Y todavía me faltan Me faltan 4 nada más Esmurping Me falta este Vale Bastante esmurping 8 y 7 Venga, vamos a llegar al 20 No me cuesta Vale, ahora se combinan los bosses Hielo y relámpago Ok 34 enemigos 44, perdón Me llegan hostias por todos los lados, eh Que ni las veo Me llegan las hostias por todos los lados Porque al menos el buffo este que te curas cuando matas Eso mola un montón, tío Lo demás que te congelen Muy pesado Ah, también podría traer bots O sea, droides Androides Como se llaman Drones También podría traer drones Porque quieras o no Te ayuda un poquito con el daño No se aporten mucho Pero... ¿Sabes? Aporta un poco Vale Queda uno ¿Dónde está el bobo que queda ahí? Ahí está Eso si saléis de aquí con una cantidad de recursos Que es una barbaridad, eh Ya, tío Mira la cantidad de esquirlas de hielo, loco ¿Te imaginas pasarte esto sin que te toquen? Es imposible, ¿no? Es imposible pasarse esto sin que te hagan daño Bueno, nunca digas nunca O sea, nunca digas que es imposible Porque siempre viene un chino ¿Sabes? Y te lo explica Vale Madre mía, topazos y estas cosas No me van a faltar nunca, eh A ver, ¿cuántos quedan? Quedan 15 Yo me quedo un minuto y pico Nah, pues sobrado Uy, sobrado, loco Piso ¿Cuál viene ahora? ¿El 19? Ey, mira, los bosses de fuego Yo creo que no habrá bosses Eh, la remolacha y eso Y el limo y el rey esqueleto Creo que esos no van a haber Van a haber, son los que hay en el juego normal ¿Sabes? En las mazmorras Los bosses de las mazmorras Mira, como este, el de fuego Guau, el de fuego tanquea muchísimo, tío No paran de invocar calaveras Tanquea demasiado, ese cabrón Estoy dándomele, eh Uf, ese boss es como uno de los tochos, eh De los invocados Vale Yo creo que mínimo hasta el 20 llego Bueno, no sé yo, eh Me quedo un minuto y hay 30 enemigos todavía Bueno, no sé yo, eh Ah, las calaveras invocadas por estos bobos Vale, último piso ¿Se pone? Voy champion Alcancé nivel 20 A ver Es que que te congelen es un asco, tío De verdad, eh 70 enemigos, tío Hombre, la mayoría son invocados, seguro, eh Seguro que son los fantasmas de fuego Eh, ¿por qué no le doy? Vale Claro, es que mira todos los invocados, ¿sabes? 75 enemigos Uf, que va, me falta daño, gente Me falta mucho daño, me falta mucho daño Para poder rusher esto rápido El sueño se acaba aquí Voy a colabar a esta Tarda un cristo, eh Con la espada también tarda muchísimo, ¿no? Tarda demasiado, tío Con la de rayos Nada, la de rayos es peor todavía La mejor es la de hielo Creo sin duda que la de hielo es mejor Bueno, espérate Si mato a estos dos bosses rápido 10 segundos Nah, no me da tiempo No me da tiempo, tío No me da tiempo Ah, F Ah, F, gente Ah, F Nah, me falta daño Me falta por lo menos el doble de daño, eh Se me da el ratón Un momento, eh Tengo que subir más de... Más de daño, eh Vale, a ver, esto Mira todo lo que tengo 3K 400 de esto Madre de Jesucristo, eh Farmeado ahí Que es una locura Pero tener que enviar todo esto a mano, tío Que pereza Esto a la cámara también Toda la cámara Vale, perfecto Vale, pues Necesito invocar más bosses, tío Que con los bosses Ganos 4 de daño con cada uno Hay que farmear bosses Aquí estaba yo fabricando uno Aquí, el limo Pero aquí no le llegan las entradas nucleares A este tío Vale, mercadete ¿Voses? Uy No puedo interactuar con el mercado Hola Ahora No hay bosses No hay bosses Nada, ni un puto boss Pues necesito que te des prisa Va a tardar un cristo, ¿no? Va a tardar un chingo Wait, si pongo otro A ver Dejo este aquí Ah, no me da para el limo ¿Por qué? Me falta health Y fragmentos estelares Vale, me falta mucho de todo, tío Vosotros, ¿por qué no sale ya el mercader ambulante? ¿O sí? A ver ¿Ya no sale el mercader ambulante? Este que sale por las noches Vale, va a cambiarme la apariencia Que me han dado una cosa chulísima por el nivel 20 ¿Cuál era? Era como un... Ey, qué guapo este, ¿no? Era como un samurai, tío Este Qué guapo, ¿no? El samurai Hombre, no sé qué Carne Cuerpo de bloque Limbo Está guapo Ahora hace bicho Ahora hace hielo Hostia Voy muy mamado, ¿no? Güey, que flipas Aquí no se puede entrar ¡Ah, sí se puede entrar aquí! Ah, sí, es verdad Y aquí te dan pergaminos Vale, basura de pergaminos Fijaos esto Fijaos esto Qué curioso, ¿eh? Delipas, ¿eh? Te he invocado una cantidad de bichos ¡Ah, Dios mío! Los invocas con la vara esta de mortífago Te hinchas a cosas, ¿eh? Si te hacen falta huesos Te hinchas, loco Ahí ya voy muy mamado Necesito daño Y para daño me hace falta voces Pero tardas mucho en hacer Puto sigilo, loco Dale caña Venga, pabila Ahí está, gracias Vale Vamos a invocarte ¡Guau, cómo le mato, eh! ¡Guau, qué fácil! ¡Qué fácil, tío! Vale, pues aquí tienes más daño Estupendo Esto lo voy a quitar ¡Qué le he dado! Vale Con eso tenemos... Tiene 50 de daño Ahora tengo 50 Vale Ok Un poquito más No es mucho Pero me hace falta mucho, mucho, mucho más, tío Mucho, mucho, mucho más Che, cómo mola mi personaje, loco Qué barbaridad Tú, ¿puedo darme? ¿Qué tal vacío? Espada del vacío Me falta un acero del vacío Amuleto Puedo darle el amuleto Para reunir más recursos Pero no me hace falta tampoco Es que no me hace falta O sea, quiero tenerlo, pero... ¿Dónde estoy graficando vacío? Ah, aquí Gracias, loco Rompiéndome los mercados Dame voces Por favor Ah, faltan 30 segundos Para que se recupere Tiene mi personaje Mola un montón, ¿eh? ¡Ja! Cómo voy volando, ¿eh? Gente, aunque no nos acabemos la... La mazmorra hoy Que no creo Porque tendría que conseguir Como 50 más de daño ¿Qué está pasando? Eh, puede que este sea El último episodio, ¿vale? Es que no sé Ya no hay nada más que hacer Lo tengo todo Simplemente me falta Mejorar las herramientas Y ya está Nos falta Esto, me imagino que te lo darán Al completar la... La esta del vacío Me falta un objeto más Que no sé lo que es Y... Tres niveles de la piqueta Tres de la espada Y tres del arco No, cuatro del arco What? Bueno, igual hacemos Un capítulo más Igual hacemos Un episodio más Balistas Cantera Igual hacemos Uno más Madre, como limpio Mira, mira, mira Uh, uh Hostia, que gustazo, tío Que gustazo Eh, voy a ver el mercado Encima tengo que cubrir Todo de tierra Que va a ser un coñazo Porque tengo estructuras Sobre el agua, tío Estos puentes Hay que quitarlos Hay que... Vamos, hay que hacer Muchas cosas todavía Vamos, quiero cubrirlo Todo de tierra Súper cómodo La tierra Sabe ir en tierra Voy a quitarme cosas Aquí de la barra Voy a quitarme la necro La fire Dame voces Dame voces, dame voces Por favor No Voces, voces, voces Voces Nada Pues nada, tío No hay voces Sigilo de calavera Ah, me faltan fragmentos estelares Hostia, pues tengo que hacerlos, eh No sé si esto Pergamino estelar Vale Me puedo hacer 15 Pues hazte 15 Estos fragmentos estelares Como si no hubiera un mañana, eh Aquí tengo que dejar un androide De estos Voy a poner una central nuclear aquí, eh Esto es una planta Ah, no tengo Joder, tío Es que me falta de todo en la vida Qué desgraciado soy Esto no tiene A ver Industrias Otra fábrica Un par de fábricas más, tío Vale, aquí vas a tener que hacer plástico, ¿no? Esto es con plástico Ah, no, hierro real Obsidiana A trabajar, venga No, es que lo voy a dejar ahí Voy a dejar esos dos ahí Voy a coger este Lo voy a poner aquí Y le voy a poner otro que tengo por aquí Voy a poner este también Aquí, a trabajar Porque este tío Lo de las centrales nucleares Eso fue Automatizar eso, ¿sabes? Para conseguir células Y abastecerlo todo el rato Puede ser un coñazo Que te cagas, eh Perdón por la palabra Pero puede ser un coñazo Venga, piqueta nueva A ver la siguiente La siguiente me pedirá Consigue un objeto de equipo de vacío Cuatro de daño Los recursos y plantas explotan al destruirse Piqueta cósmica Las plantas y recursos pueden soltar fragmentos estelares Buah, quiero esto Al ser cósmico me faltan ocho Eso es así aquí A ver si hay otro sigilo de estos Otra forma espiritual Productos electrónicos Vale, pues hay que mejorar los productos electrónicos Vamos a entrar central nuclear aquí, eh Ah, me faltan de esto Vale Voy a ponerlo aquí mejor, ¿no? Aunque esté sobre el agua No, espérate Vamos a ser inteligentes Y vamos antes a quitar Pues este piso de madera asqueroso ¿Sabes? Y cubrirlo con tierra Para no tener que hacerlo después ¿Te quieres quitar de encima, remolachín? Venga Vete, ¿qué está pasando? Algo se está creciendo por ahí Que es una locura Pa, 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 pa Vale Ahora aquí pongo una central nuclear Para que además llegue a los de abajo Planta eléctrica Voy a ponerla aquí Perfecto, ¿no? Aquí no tengo nada nuevo Ey, ¿qué es esto? Puro real No quiero Oh, dame el gel Fragmentos estelares Perfecto Eh, ¿qué quería ser yo? Ah, poner esto aquí Ah, drone ya tengo ¿Dónde puedo poner más drones? Aquí, supongo Atentos, eh Atentos, eh ¡Hostia, hostia, hostia! Estoy liada, eh Ahí, remolachín Ven aquí Recoge Vale, perfecto 44 fragmentos 50 casi ¿Dónde ha caído el otro? Ahí Vale Pues he cogido unos cuantos fragmentitos Puedo hacer un par de sigilos, ¿no? El limo ¿Por qué no puedes? Ah, claro 500 gels Pues es el tóxico este Venga, perfecto Buf, aquí va a tardar un poco, eh Esto Ah, la central no llega Aquí abajo Van súper rápido, ¿no? ¿Ahora? ¿Qué pasa? Que van rapidísimo ¿Por qué ahora van rapid? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué va todo tan rápido ahora, gente? ¿Tengo algún buff activado? Mira, mira, mira ¿Cómo va de rápido todo? ¿Por qué va todo tan rápido? No entiendo Ok, espérate Vamos a bajar un poco esto ¿Por qué va todo tan rápido ahora? No he hecho nada especial yo ¿No me han dado pergaminos? No Los del sabio ya no me dan nada, ¿no? No Estelares Vale Vale Habemos boss Madre mía Aniquiladísimo, tío Aniquiladísimo Son fuertes estos limos No sé por qué va todo tan rápido ahora Pero bueno De puta madre para mí Amuleto del vacío no lo voy a hacer Espada del vacío tampoco la voy a hacer Oye, cómo explota esto, ¿no? Va todo súper rápido ahora, tío Me hace falta células ¿Cuántas puedo hacer? 25 ¿Por qué? Pues haz 25 células Ya está Se las pondremos aquí a esto Para que trabaje Los productos electrónicos que necesitaban Plástico, ¿no? Ah, no Hierro real Vidrio Es el plástico de que me vale a mí ahora ¿Para qué quiero yo plástico? No me hace falta ser más plástico, ¿no? Oxidiana Cristal No me hace falta ser más plástico, creo Aquí puedo hacerme... Ey Ah, mira Vidrio Vidrio de fibras Monedero Escarabajo embotellado Voy a por esto ahora Oxidiana Vidrio de fibras Amigo Pues ni me hace falta Vidrio de fibras Que es con plástico Vale Bueno, pues hazte todo esto Ya los componentes los haré por otro lado No pasa nada Eh, puede hacerme el arco Productos electrónicos Obsidiana Hostia, me falta obsidiana La obsidiana está en el vacío, creo O está aquí abajo Aquí está Aquí hay obsidiana Bueno, creo que hay aquí Sí, ¿no? Vale, estupendo He conseguido algo de obsidiana Tío ¿Se puede quitar ese ruido? ¿No se puede quitar el plan, 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 plan? Es que llega un punto que me aturde, tío Vale Vale, creo que es esta, ¿no? La obsidiana Ahí está No es mucho, pero... ¿Cuánto daño hace el láser? 0,30 El láser creo que no progresa, eh Con daño O llega a un tope Creo que llega a un tope Creo que llega a un tope Y ya Oh, mira, tengo tres Hostia, vuelve a he pasado, ¿no? Me he enfocado a tres Creo que me he pasado un poco Vale, soy malísimo, loco Lo que hay, espérate Me muere uno ya Wow, un sobrado, tú Cojones, mi vida Vale, ha muerto uno Otro Y otro La es murfeada, ¿no? Menuda es murfeada, loco Vale, vamos a irnos al de energía a tope Vale La vida también Y ahora daño Ahí va, ¿qué he hecho? Me he equivocado Bueno Obsidiana, está bien Vale Bueno, en verdad Es muy satisfactorio el juego En este punto de la partida, ¿no? En el que vas Pero vamos, volando Aquí no hay nada que me interese Aquí no hay nada que me interese Esto sí lo quiero El vidrio de fibras Y aquí hay algo que me interesa Ese también Y esto Y voy a vender Esto, esto y esto Vale Esto va para acá Esto va para acá Tengo otra voz No estoy creciendo nada aquí En serio Hacerlo del vacío Vamos a la mitad Aquí Listo No es mucho Pero Me hace falta mucho más Te lo explico Anda Bueno, aún me falta daño Para poder llegar a guanchotear Bueno, guanchotear Para poder matarlos rápido A los bosses Me hace falta mucho, ¿eh? Por lo menos 100 más de daño Yo creo A ver Vale Diré que por lo menos 100 más de daño, tío Para poder guanchotear bosses ¿Cuánto año tengo? 71 Vale Empecemos con 50 Ahora tengo 71 Al menos en el pico No, no va mal No puedo hacerme bosses Porque no tengo más fragmentos estelares Habrá que craftear fragmentos estelares, ¿no? Uh, mira Clifo infernales Plástico, papel Bueno, voy a hacerlo Mira que rápido va Esto es experiencia Más experiencia Pero ya no me hace falta ¿Sabes? Pero bueno, por tenerlo 75% más de experiencia Y la guía del vacío Vidrio de fibra No me lo voy a hacer Pigmento morado ¿Pigmento morado era para hacer esto? Sí, pigmento morado Pero bueno, también me hace falta papel Póntase el papel ahí Como si no hubiera un mañana, crack Vale, a trabajar Botas de demonio Los guantes que me pedí ¿Qué me pedí de mochila? Ah, escarabajo embotellado Es verdad Yo quería ir a por escarabajo embotellado Faltan unos cuantos Un momento Vamos a poner aquí Cubrir todo esto Joder Ok Ya, ¿no? Creo que tengo suficientes Mochila Que no hace falta, ¿verdad? Pues ya con tantas cámaras y tal En el inventario no cargo nada Ahí está mi mochilita Cuatro ranuras más Mochila enorme Plástico Mariposa Venga, bajo para la mariposa también A ver La coges Una Dos Tres Cuatro Cinco Ya tengo para la mariposa La mochila también Otra ranuras más Mochila de magnate Vidrio de fibra No, no No quiero gastar el vidrio de fibras Quiero hacerme esto, tío Monedero del vacío Me pedían Vale, lo mismo, ¿no? Lo de las fibras Aquí no hay nada ya Perfecto Hagamos fibras Vidrio y plástico Pues hay que hacer plástico Ah, está haciendo plástico Esto Me falta aceite embotellado Todo Vamos a hacer más botellas Falta hilo Vale Póntase botellas infinitas Venga Pam, pam Pup, pum, pum Pam, pam Pup, pum, pum El mercado A ver Es un vicio esta mierda, eh Aunque no tengas mucho que hacer Mira, hilos Perfecto Mira, más hilos Aunque no tengas mucho que hacer, tío Te pones aquí a craftear cosas Y a reunir materiales Para terminarte Los diferentes objetos Que tienes que hacerte No acabas, eh Guantes de demonio Esto me lo voy a hacer Porque es velocidad de ataque A ver qué me pide a continuación Mira los hilos Cómo salen Vale Pero si ataque un 50% Y los siguientes guantes Vidrio de fibra Ojos de Kraken El ojo de Kraken No sé cómo se consigue, eh Rosa del vacío Vidrio de fibra El ojo del Kraken No tengo mucha idea De cómo se consigue, eh Vale, 50 segundos Se renueva esto Yo los pocos ojos de Kraken Que he conseguido Los he comprado En el mercado, eh Porque de verdad Que no sé Supongo que es pescando, ¿no? En algún bioma Pero chiquita pereza, ¿no? Tiene que pescar Menuda pereza, tío Ojos de Kraken Yo no recuerdo ese material, tío Cuando jugué La verdad que no lo recuerdo Para nada Así, Diana ¿Qué me das? Uh, las estructuras Trabajan el doble Durante minuto y medio Uf ¿Qué me das? Vendo objetos al doble Me muevo más rápido Hostia Con este buffo de velocidad También te puedes hacer La mazmorra, ¿no? ¡Qué guapo, tú! ¡Qué locura! ¡Qué locura, qué locura! Estoy mareando, eh Acero del vacío Tenemos que hacer más acero del vacío, ¿no? Botas de demonio ¿Qué más hay que hacer, tío? Es que os lo juro, eh Llego a un punto en el que estoy saturado Fragmento estelar No ha sido movimiento Y más probabilidad de esquivar No está nada mal Vidrio de fibras Me falta mucho vidrio de fibras ¿Cómo coño se sea el vidrio de fibra? Es que ya no me acuerdo Ah, vidrio y plástico, es verdad Porque las botellas piden hilo ¿Nos parece raro que la botella pida hilo? Un poco raro, pero bueno Acero del vacío Tengo que hacer acero del vacío, ¿no? ¿Puede ser algún boss? No Divimento morado Vale, stop No me hace falta más botellas Cuero Ropa real Plástico vidrio Ropa real Vale Va a ser más ropa real Vale, pues voy bien, ¿no? Lo que me gustaría ser más Me falta de esto ¿Cuánto ha caído? Cuatro nada más Es muy poco, tío Mira, me falta Cuatro del arco Tres de la espada Dos del pico O sea, hay dos más de pico Tres del monedero Uno de la mochila Tres de las botas Y los guantes Tres más de los glifos Tres más del amuleto Me cachis en la marcha aladita, tío Joder Terminar todo va a ser Bastante legendario, ¿eh? Portal del vacío ¿Para qué hay que hacer más portales Y solo con unos basta? Curioso, la verdad Eh, aquí no hay nada Ya trabajando Eh, vidrio de fibras No, aquí no Vidrio de fibras Infinito Aquí plástico infinito también Desinfinito, infinito Estos tres infinitos Que trabajen a tope Que trabajen Ahí estamos ¿Cómo se consumen las baterías, eh? Joder Mochila de magnate Ah, es que no quiero gastar el vidrio de fibra En la mochila esta de mierda Gema legendaria, ¿eh? El monedero Gema legendaria Ojo del kraken Luego miraré cómo se consigue el ojo del kraken Y la piqueta me pide Ah, el acero cósmico Es verdad ¿Puedo hacer acero cósmico? Puedo hacer dos Vale, haz uno aquí Y otro aquí Perfecto Y con estos me crafteo El pico El siguiente pico, ¿eh? Aquí le doy a los dos, ¿no? Va, con esto me crafteo el último pico Y lo dejamos, ¿vale? Mira cuánto dinero hay en el banco Cuatro mil en cada uno, ¿eh? Flipas Dos objetos Una locomotora Plástico ¿Vale? Topasios Frutos de árbol Hace tiempo que no me venden sigilos Lamento estelar Hace tiempo que no me venden sigilos, tío Qué tal cósmica Que además sueltan fragmentos estelares Esto es Dios, ¿no? Toma Consigo objeto de equipo cósmico Y el último pico, ¿qué es? Pico nuclear Diez máquinas Los recursos y plantas Pueden soltar lodo tóxico Joder Y ese es el último ya, ¿no? Sí, es el último ya Pues con esto A ver A ver si es verdad Si me dan un fragmentito estelar Alguien Aquí no cae nada Ahí hay uno Vale, pues me puedo hinchar Lo que voy Espérate Voy a darle con la Roat A ver A ver si tiene que ser Obligatoriamente como el pico O ahora simplemente Con tener el pico Ya los recursos me dan Fragmentos estelares ¿Tiene que ser como el pico Obligatoriamente? No Buah, tiene pinta que solo con el pico Buah, tiene pinta que solo con el pico El que tiene un fragmento estelares No me han dado ni uno todavía Es solo con el pico Tío Ah, que sad Bueno, lo que hay A ver Pues nada, con el pico Como explota todo Bueno, tienen probabilidad De soltarte No es siempre Hay un fragmento estela Hay otro Otro más Es con el pico Es con el pico Si le doy con la vara No, no pasa nada Qué pena, eh Si le doy con la vara No pasa nada, tío Qué pena Vale, arco del demonio Me pedías productos Obsidiana Y la espada Los ojos del Kraken Los ojos del Kraken Ni puta idea Tendré que mirarlo Voy a hacer esto El amuleto es Dios, eh Más recursos de cada cosa Vale He conseguido un montón de mejoras En este capítulo, eh 150 más de recursos Y hay otro más Cósmico 175% más Es el último, ¿no? El cósmico No, hay otro más por encima Nuclear, supongo Voy a hacerme esto también Voy a hacérmelo todo Todo lo que pueda Botas el vacío Me las vas a hacer también No, esto Prende fuego Acero el vacío Vale, mochila de magnate Ya está Terminé con la mochila Ay, me falta De eso Vidrio de fibras Haciendo vidrio de fibra arriba Maquina de nuclear Acero cósmico Hierro real ¿Me falta hierro real? ¿Cómo es posible? Si lo tengo aquí infinito Está parado ¿Lo veis? ¿Por qué está parado? ¿Y es real? Ahora, ahora sí Bueno, creo que no estaba parado Bueno, no sé si estaba parado Tengo que ponerse más cosas aquí A ver, estoy haciendo plástico Vidrio de fibras también Productos electrónicos Plástico y vidrio Me falta plástico Van a hacer plástico aquí Vale, pues lo dejo por aquí ¿Eh? Puedo ser acero cósmico ¿Puedo ser algún boss? Tóxico De calavera Puedo ser más bosses Bájalo por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Brutal, ¿eh? Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau